...cambia la guitarra por la pluma. ¿Cómo así? El querido Marco Antonio Solís celebra 40 años de trayectoria artística con la publicación de un libro en el que recopila fotos y anécdotas de su carrera. Y aquí les leemos un extracto de sus más profundos pensamientos sobre Juan Gabriel. Compartimos el escenario, pero también muy buenos ratos de amenas charlas. Suelta las sopas, suelta las sopas ya. Guiaron y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en el COTA. ¿Y cómo fue ese momento?